Empieza la temporada de Taxes 2024 y ya el AGRES anunció que a partir del 29 de enero hasta el 15 de abril usted tendrá la oportunidad de presentarlos y para eso tenemos hoy a un gran invitado, Raúl Peñarrera que vino a aclararnos muchas dudas, las novedades que viene con el AGRES 2024 con nosotros Raúl Peñarrera, gracias. Nos vemos todos los años en esta temporada, ¿cierto? Así es, muchas gracias por venir, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien y hoy tenemos la oportunidad de presentarle a toda la comunidad hispana la importancia de presentar los taxes a tiempo, ¿correcto? Así es, es muy importante que todos sepan que es una obligación tributaria para toda persona que gana un dinero en Estados Unidos, tiene que declarar sus impuestos y lo tiene que hacer desde la partida del 29 de enero hasta el 15 de abril. Entonces, o sea, que después de eso van a tener penalidades y multas y lo que tienen, se recomienda siempre que estén al día, al momento de hacerlo. Para toda persona que gane dinero en Estados Unidos está obligado por ley a declarar sus impuestos. Así es. Raúl, cuéntanos un poco acerca de las diferentes novedades que trae el AGRES para este año, algunos cambios, ¿cierto? Así es, hay varios cambios que ha hecho para el 2023, en este 2024 se declaran los taxes del 2023. Entonces, hay unos cambios, por ejemplo, las deducciones estándar han subido. Hay cinco categorías para la declaración de impuestos que son solteros, casados declarando un conjunto, casados declarando por separados y vivos, ¿no? También, o sea, entre ellos todas las categorías han subido de deducciones estándar a un monto y voy a aprovechar para mirarlo porque a veces los números no se lo tengo en la mente, pero para los solteros, por ejemplo, está en 13.850, en casados llenando en conjunto es 27.700, casados llenando por separado a 13.850 y a cabezas de familia 20.800 y el viudo 27.700. O sea, han subido, es muy relativo comparado con el año anterior. Las personas que han comprado vehículos eléctricos o han hecho alguna modificación en su hogar colocando paneles solares podrían verse beneficiados. Está de moda los carros eléctricos ahora en estos momentos y, bueno, hay un límite, por supuesto. Todas las personas que han comprado un carro electrónico en el año 2023 tienen hasta un límite de 7.500 un crédito, pero el crédito, que no se equivoque, no es reembolsable. El crédito es 7.500, pero si deben una determinada cantidad, también lo pueden arrastrar para los diferentes años, para los años siguientes. Ok, quiere decir que si este año no le toca pagar, puede utilizar este crédito para los siguientes próximos 10 años. Así es. Ah, excelente. Lo puede ir pasando de un año a otro, a otro, si en caso, bueno, dependiendo del monto que ha hecho cuando ha ganado en el acto del año. Extraordinario. También para las modificaciones de las casas, me han comentado algo. En las casas, especialmente para los paneles solares, también hay un crédito, pero el crédito está limitado, de acuerdo al valor de lo que cuesta el cambio de los paneles al 30%. O sea, el 30% es un crédito que también no es reembolsable, pero se puede acumular hasta 10 años para poder tener el crédito en caso de que tengan que pagar a la reembolsable. En el caso de las personas que tienen hijos, que es lo que creo que más llama la atención a la comunidad, que tiene una familia de uno, dos, tres hijos, ¿hay algunas informaciones que nos puedas actualizar este año? Sí, en este año, por ejemplo, normalmente estos tipos de créditos dependen mucho de lo que ganan las personas. Las personas ganan una determinada cantidad de dinero y hay ciertos límites. Por ejemplo, una persona que gana menos de 30 mil dólares por un hijo puede tener 3.950 o 3.995, si no me equivoco. Bueno, voy a abrir para tener la tabla en mi mano. Tenía la tabla por acá. Sí, es 3.995 y hasta un máximo de 7.430 cuando tienen tres hijos. Pero eso es el orden con crédito que nosotros hemos conocido como el impuesto al ingreso de trabajo. Ok, perfecto. Y el otro... Al crédito al ingreso de trabajo. Correcto. Y el otro crédito que me había hablado... Y el otro es el Child Trust Credit, que normalmente este año ha subido a 2.000 dólares para las personas que tienen que pagar. Tiene un crédito de 2.000 dólares, pero es reembolsable solamente hasta 1.600. Perfecto. Cuéntanos cuáles son las recomendaciones que este año deberían considerar las personas para hacer sus taxes a tiempo, para poder recibirlos a tiempo. ¿Tienes alguna recomendación? Sí, normalmente siempre se recomienda a las personas que hagan sus taxes todos los años, pero que lo hagan con una empresa seria. En eso nosotros, aquí en Peñarrera Accounting, tenemos empleados certificados, trabajadores certificados por el IRS para que hagan su declaración de impuestos y contadores públicos también. O sea que esta es una empresa bastante seria y tiene 28 años de experiencia en el mercado local. Interesante. ¿Cómo las personas pueden saber cuándo un preparador está certificado o no? En caso de que lo que desean verificar, ellos pueden ir a la lista del IRS y verificar por la empresa si están certificados el nombre de quien lo está preparando para que vean la lista del IRS. Durante la temporada de taxes, los estafadores aprovechan estos tiempos de impuestos para engañar a las personas. El IRS jamás amenaza con arrestar a alguien, revocarle su licencia de conducir o deportarlo de Estados Unidos. Tenga cuidado con los estafadores por correo electrónico y mensajes de texto. Ahí les puedo recomendar, no hagan caso a ninguna llamada telefónica porque el IRS no llama por teléfono. Le envía una carta a su domicilio, pero ellos no llaman por teléfono para cobrarle ninguna deuda de lo que tengan. Siempre les van a enviar una carta. Por lo tanto, no se dejen sorprender con una llamada telefónica. Y ya para finalizar, ¿existe alguna diferencia cuando hacemos las solicitudes en línea y pedimos además el pago del reembolso directamente a nuestras cuentas bancarias? Normalmente siempre es más rápido cuando se hacen directamente los depósitos. Cuentas bancarias son mucho más rápidas, que también se hacen con cheques, pero tienen que venir a la oficina y por lo menos se demora a veces una semana o tres días antes de recibir su reembolso. Por eso es importante que todas las personas lo hagan con depósito directo a su banco y así lo tienen seguro. Muchísimas gracias porque como siempre tienes muy buena información y por supuesto toda la actualización que di año tras año el IRS ha ido modificando. Ya saben, hagan sus declaraciones de impuesto a tiempo, háganlo online, recomendablemente, y su solicitud directamente a la cuenta bancaria si lo desean rápidamente. Te vemos entonces el próximo año para actualizar la información, Raúl. No, muchas gracias. Y aquí también, siempre para servirles.